Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Meto Numerito enviéndoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy os voy a presentar una de mis campañas ganadoras, con la cual he generado 30 dolaritos, muy rápido, creo que fueron 3 días nada más. He utilizado la fuente de tráfico de Push. Fue una campaña de créditos para México. Y te voy a mostrar todo. Te voy a enseñar todo. Hasta los creativos incluidos. Todo te lo voy a enseñar. Algunos de los miembros de mi grupo ya me enseñaron los creativos porque salieron en una herramienta de espía. Entonces ya no tiene sentido ocultarlos. Te los voy a mostrar y te voy a enseñar el proceso completito de principio a fin para que tú puedas replicarlo ahora mismo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. También algo importante es que compartas este video, queda con tus amigos emprendedores, mirarlo junto y ponerlo en marcha juntos. Es la única manera de que de verdad os pongáis en acción. Y sin más dilación, te voy a enseñar cómo generar estos 30 dolaritos en 3 días con una campaña de créditos y tráfico push con los creativos incluidos. Lo primero, la campaña. ¿Qué campaña fue? Fueron varias campañas de tráfico de créditos para México. Te las voy a mostrar. La red es latinos.cpa Registrarse es muy facilito. Si no sabes cómo, te voy a dejar por aquí un video donde te enseño cómo registrarte. Yo ya estoy dada de alta, así que voy a entrar. Este es mi dashboard actual. Y aquí, donde dice promoción, vas a dar clic. Y en promoción le vas a dar clic a campañas. Clic en campañas. Y en campañas yo voy a poner México. Vamos a poner México. Y le voy a dar a buscar. Y para México ves que hay varias. Mira, está Anda Crédito, PDF Filters, Saisum, Cashmines, Juno Surbis, Pezetita, Credit, Cueski, Prueba Ya, Crezu. En fin, hay muchas campañas de créditos para México. La que yo corrí específicamente ya no está activa. Por eso te voy a enseñar todo. Porque ya no está activa. Pero, hey, funciona igual con todas las campañas de créditos. Yo elegí tres, tres campañas de créditos. Una que fue Coppel, que ya no está, de Banco Coppel. Ya ahora mismo se acabó la campaña. La segunda fue Crédito Naranja. Me parece que es Crédito Naranja. Y creo que tampoco está activa ya. Y la tercera fue Credit Click, me parece. De todas maneras las vas a ver ahora. Porque te voy a mostrar todo de principio a fin. ¿Cómo coges tus enlaces aquí? Muy sencillo. Vamos a suponer que quiero Credit Click. Y dice que es País México. Todos los dispositivos, el flujo SPL y el tráfico permitido. Push, SMS, WhatsApp, social, email y display. No está permitido POPS, AdWords, incentivado, iFrame o cualquier tipo de fraude. Entonces, atentos, atentos, porque Latino CPA cuida muchísimo la calidad del tráfico. Y si tú intentas defraudar a Latino CPA, te van a banear de por vida. No lo hagas. Cuida tus activos y no hagas fraude. Bueno, vamos a suponer que quedó Credit Click. Y le doy a mostrar un banner. Esta parte la puedes rellenar o no. Yo no la he rellenado, así que me fui hasta abajo. Y este es el enlace. Este que ves aquí es el enlace. También puedes dar clic a obtener el código del banner. Le das clic y te aparece aquí abajo. Pero si te fijas es el mismo. Es lo mismo. Me voy a dar a copiar. Y me lo reservo en un blog de notas. Y así tú vas a sacar 3, 4, 5, las que tú quieras. Yo lo hice con 3. Porque mientras más opciones tiene un usuario, menos se decide. Así que lo hice solo con 3. Ya la tenemos. Ya sabemos qué campañas vamos a correr. Y lo segundo que hice fue crear una landing page para estas ofertas. Yo usé Systemayo. Me voy a ir a Systemayo. System, te recuerdo que es gratuito. Tú puedes empezar estrictamente con tu correo. No te piden tarjetas de pago. No te piden PayPal. No te piden nada. Entras y se acabó. Yo voy a entrar a mi cuenta porque ya estoy ahí. Y me voy a ir directo al embudo. Porque si no vas a ver todo lo que tengo corriendo ahora mismo. Como ves, no solo corro ofertas para México. Le puse Prestamex porque es Prestamos México. Tengo Prestamex. Prestacol para Colombia. Presta Spain para España. Prestamos MX. Y prestamos MX. Chelas. Ahora te voy a decir cuál es la diferencia. Bueno, en mi caso, yo corrí estas ofertas en una landing estilo Linktree. Te la voy a mostrar. Y la que corrí fue esta. Préstamos MX. Chelas. Chelas. Para los que no lo sepan, en México significa cervezas. De una forma muy coloquial es cervezas. Bueno, pues lo voy a ver aquí. Y esta es la landing. Mira qué bonita. El fondo de una chica tomando una cerveza. He puesto un pop-up para que la gente me deje sus correos. Y mira. Coppel sí te presta. Abre tu cuenta. Coppel ya no está activa. Consigue tanto con Credit Click. Consigue tanto con Crédito Naranja que tampoco está activa. Y me parece que anda Crédito y Credit Click. Todavía están funcionando. Te tienes que ir aquí. Y aquí verás si están funcionando o no. Esta hemos dicho que era Credit Click. ¿Ves? Credit Click sigue funcionando. Así que esta página funcionará Credit Click. Esta. Y anda Crédito. Las demás ya no. Así que yo he parado la campaña. Porque estas ya no están funcionando. Fíjate el vestido de la página. Muy bonita. Muy sencilla. No tiene ninguna complicación. Hacerla en System es súper fácil. Le das clic aquí, por ejemplo. Mira qué sencillo es. Un fondo. Esta parte. Y cuatro botones. Se acabó. Fuera. Bueno. Ya tengo la landing. Ya tengo las ofertas. Y me voy al tráfico. El tráfico fue Push House. He usado esta que se llama Push House. Como ves, tengo varias campañas corriendo ahora mismo. Vienen los top 10 países activos. Y si te fijas, México está entre ellos. Bueno. Yo hice una campaña de Push Advertising. Le voy a dar a Campaign List. Y si te fijas aquí dice, CPA Latam, Chelas, Wix, Tacos y Latam. Yo, esta es la de Chelas. Esta la empecé a hacer con Wix, pero no me funcionó. Y la cambié a la landing. Esta que ves aquí. Bueno. Los creativos son estos. Quiero que los veas. Mira. Unas Chelas. Coppel Invita. Dale clic aquí. Es la misma chica que está en la landing. ¿Ves? Para que todo sea coherente. Ahí está. La usé aquí. Y le he puesto unas cervezas. Coppel Invita. ¿Por qué Invita? Porque es un préstamo. En ningún momento le puse que eran préstamos. Era una chela, una cerveza. Coppel Paga. Regístrate ahora. Y ya. Una flechita aquí. Esto es lo que le aparecía a la gente en el Push. ¿Ves? Solo dice una chela. No dice nada más. Y dice unas chelas. Coppel Invita. Y ya está. Y esta campaña me dio 30 dólares. Y no solo me dio 30 dólares. También me dio. Si me voy a System. Y me voy a Contactos y Tags. Voy a tapar todo lo demás. Dice préstame ex. Ayer todavía entraron 2. Y total 64 suscriptores. No me dio 64. Porque he corrido la misma campaña otra vez. Pero me dio unos 40. 40 suscriptores. Y de esos 40 suscriptores. Pues han salido más ventas. Luego las comisiones. Me voy a ir aquí a las comisiones de este mes. Si tú te fijas. Mira. 3 dólares. Coppel. 3 dólares. Coppel. 80 céntimos. Cueski. Porque ahora estaba corriendo también Cueski. Crédito naranja. Credit Click. Crédito naranja. Credit Click. Son las que corrí con esos creativos. Esa red de tráfico. Y esas ofertas. ¿Cómo las he trackeado? Pues aquí yo lo he puesto. Este enlace que es mi tracker. LNKW. Pues yo ya sé que vienen de ahí. Ya sé que la campaña ha funcionado. ¿Cuánto me costó la campaña? Pues vamos allá. Vamos aquí. Y en esta campaña me gasté. Pues está en rojito. Ya no está activa. Vamos a darle a evitar. Y para que veamos el gasto. Porque la verdad no me lo sé de memoria. Mira. ¿Ves? Aquí están los creativos. Listos. Aquí está. 20 dólares. Me gasté 20 dólares. Y gané 30 dólares. Por lo tanto. Mi ganancia real. Fueron de 10 dólares. Pero oye. Son 10 dólares que no tenía. Me gasté 20. Invertí 20. Y me gasté. Y me gané 10 dólares. Esa es la realidad. No que me haya ganado 30 dólares. Sí que me gané 30 dólares. Porque la red me pagó 30 dólares por esta campaña. 30 dólares. Pero lo que yo realmente gané fueron 10 dólares. Porque le tuve que descontar los 20 dólares de lo que invertí para ganar los 30 dólares. Como ves. Funciona. Esta fue solo un test. Y como me funcionó. Estoy corriendo. Pero con una variación. Ya no es esta. Es otra. Que es parecida. Pero no es igual. Si tienes tracker sespía. Si tienes herramientas sespía. Seguramente. Que ya habrás visto mi otra campaña. Porque es parecida a esta. Porque funcionan. Bueno. Pues Coppelierro está activa. Así que ya no te va a funcionar. A menos que la vuelvan a activar. Por eso te la estoy montando toda de principio a fin. No es la única. Tengo más campañas para México. Corriendo para México. También he hecho InPage. InPage. De Scamping List. InPage. Que es esta. Pero esta es para España. Este es otro tipo de campañas. Y bueno. Que funciona. No te preocupes. Abajo te voy a dejar los enlaces. Tanto de Push House. Como de Latino CPA. Y de Sistemaio. Para que tú puedas. Si quieres. Hacer una campaña parecida. Darte de alta. Correr ofertas. Insisto. Como ves que esta está aquí. Puedes correrla para diferentes países. Porque hacer las páginas es muy fácil. Lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Este seguimiento. De cómo hice. De principio a fin. La campaña. Que duró dos días. Al final no fueron tres. Sino dos días. Como habrás visto. En Push House. En Campaign List. Fue un 20 dólares. Y puse 10 dólares diarios. Dos días nada más. Y con eso ya fue suficiente. Espero que te haya gustado. Esta rápida forma. De ver. Cómo es muy fácil. Generar. Unos dinerillos. Con ofertas de créditos. Que en otras fuentes de tráfico. Están prohibidas. No podemos correrlas. Pero en Push AdWords. En tráfico Push. Y otros tipos de tráfico. Si se puede. No en AdWords. No en Facebook. Pero hay más formas. Que correrlas. De pago. En fuentes de tráfico. Que si lo permiten. En este caso. Tráfico Push. Te he enseñado todos los creativos. Te he enseñado todo. Para que tú puedas ver. Que se puede. Correr ofertas. Que en teoría. Están prohibidas. De una manera correcta. Marketer. Me despido. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Vamos.